Su clope miedo extremo hoy se enfrenta a dos luchadores realmente grandes como son los Luna Brothers. Claro pues ya lo dijimos, son unos señores de mucho reconocimiento, no son alguien que se hicieron la noche de mañana, ya tienen mucho tiempo en este trabajo, en esto que le llamamos la lucha libre que es nuestra vida y pues que mejor que esta noche nos lo reconozcan, creo que en esa para mi y para nosotros es muy especial y siempre que nos venimos nos enfrentamos a gente de renombre y gracias a Dios siempre nos terminan felicitando en el reino, creo que eso haga bien en nosotros y pues estamos muy contentos en verdad de estar en el regreso aquí en México, en la arena Nesa, enfrentando a estos señores. Fácil y sencillo, salimos a pescar a nuestro lago, lanzamos nuestra caña, pero nos gusta atrapar a los peces gordos. Esta noche, 2 de septiembre en la arena Nesa, lanzamos nuestra red y atrapamos a los mejores peces gordos de esta noche. Ellos nos lo reconocieron, nosotros les reconocemos que son las leyendas, pero la moneda está en el aire y la revancha está cuando ellos quieran y cuando nosotros caramos. ¿Qué recibimiento les da México después de su gira en Japón con Freedoms? Es la primera fecha aquí en México después de ir a resolver algunos asuntos a lejano oriente y bueno, no hay mejor recibimiento que enfrentar a estos señores. Pues sí, estuvimos dos meses, la verdad estuvimos haciendo un papel muy importante en la empresa Freedoms, estuvimos en eventos muy fuertes de lo que son en el verano. Fue una noche muy especial, para él lo fue, creo que los nómadas triunfamos el 27 de agosto de 2017 en Joraco de Joraco. Fue una noche inolvidable, en verdad. Ahora, mucha afición se pregunta, ¿por qué nómadas? ¿De dónde surge el nombre? Mientras su ausencia era, ¿por qué se nombran los nómadas? Somos los nómadas, los trotamundos, Violento Jack, fue a Estados Unidos, conquistó, ha ido a Puerto Rico, conquistó, fue a Japón, conquistó. Nosotros, es nuestra segunda visita a Japón y conquistamos y el 16 de septiembre vamos a dar el grito de independencia en el torneo de XW para conquistar. Los nómadas, a la tierra que llegan, conquistan y así lo estamos haciendo nosotros, llegamos, conquistamos y nos vamos. Ahora, de estos meses que estuvieron fueras, no sé, creo que ya les preguntaron, regresó X-Law. ¿Qué les puede decir a los que integran esta renovada facción? X-Law, son siglas muy importantes dentro del libro del Deathmatch mexicano, pero solo es eso, es historia, son letras, son historias, son leyendas, son hazañas. X-Law, lo de hoy por hoy, es lo que está haciendo el gallo de gallos, es lo que está haciendo el lido macizo, es lo que estamos haciendo en el Deathmatch mundial, señores. X-Law, ustedes, ustedes fueron parteaguas, fueron lo que nos impulsó, pero solo eso, un escalón para nosotros. Hicieron, brindaron, dieron, gracias por reportar su granito de arena. Pero nosotros, señores, lo estamos haciendo internacionalmente, Estados Unidos, Japón, México, estamos poniendo el Deathmatch mexicano en el mapa, señores. Se los repito, les agradecemos lo que hicieron en el 2001, estamos en el 2017, y en el presente somos los macizos, el líder, Cíclope, y el gallo de gallos, miedo extremo, señores. X-Law nos quiere ocupar como escalones, pero señores, no va a pasar, ustedes ya fueron, lo de hoy por hoy, somos los nómadas, los macizos y el Deathmatch mexicano. Ahora, una duda que me surge en este momento, en diciembre llega Yunkasai a NXG. ¿Qué les puede presentar esto? ¿Hay algo en su mente como ir a retarlo? Porque lejos de recordar que Yunkasai es una leyenda del Deathmatch. Fácil y sencillo, creo que se adelantaron a la noticia. Pensábamos darle una noticia más fresca, un push más importante, algo que los fans querían. Se comieron el pastel, les cosquilló la boca y hablaron de más. Está bien, no hay problema. El Crazy Monkey, la leyenda Yunkasai, llega a NXG, al norte. Pero señores, DTU, los macizos, no podíamos dejar sin Deathmatch al centro del país. Así es que ya lo saben, preaniversario, 3 de diciembre, el Crazy Monkey, llega a la arena López Mateos, a la casa de la lucha extrema. DTU, lo trae al centro del país. Otra cosa muy importante, nosotros ya no somos sus ídolos, nosotros fuimos de los primeros mexicanos que fuimos a Japón a enfrentarlo por tres ocasiones. Yo, señores, yo por tres ocasiones lo he vencido, las tres veces han sido mano a mano. Así que nosotros ya no somos fans, nosotros no tenemos las ganas del mundo de luchar con él. Nosotros ya nos enfrentamos, señores. Así que venga, le vamos a patear al trasero, porque aquí está, aquí está su mártir, su génesis, señores. Viendo, viendo a extremo. Fue a Japón, le pateó el trastorno en tres ocasiones. El Crazy Monkey viene a México y no va a ser de excepción. Lo vamos a regresar de donde vino.